¿Qué es esto? ¿Este es el garrote del mono ese? Ándale, ándale, honguito, perdón, perdóname, honguito. Oye, ¿te puedo aventar? ¿Me das chance, honguito? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya vi cómo! Es empujarle, le tengo que... ¡Oh, es como un hadouken, mira! Es como Kamehameha contra Kamehameha. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3. Es el día de hoy, estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos ser el episodio anterior? Soy la cabeza de Donkey Kong, temblorina. Me da la temblorina porque tengo una cabeza de King Kong o de un Donkey Kong albino. ¿No será el abuelo de Donkey Kong? No lo sé, no lo sé. Pero vamos a continuar desde donde lo dejamos en el capítulo pasado. Teníamos que avanzar por este lado con el director, como siempre. Ya sabes que si el video te gusta, apoyarlo con tu like es total y completamente gratis. Gratis, amigos. Dejen su like y su comentario. Me quiere grabar. Sí, me acordé, me acordé. Me quiere grabar en una película. ¡Vale! Y acción dice... Ok. Como en cámara linda. ¡Godzilla! Voy a luchar contra Godzilla, básicamente. Pero es un fantasma disfrazado, ¿ok? Es un fantasma disfrazado. Yo soy Luigi, el miedoso gigante. Porque al parecer soy gigante. ¿Cómo le hacemos para esto? Creo que sí se quedó ciego. A ver. No se queda ciego. ¿Qué hago? ¿Tal vez le tengo que aventar algo? A ver, espérate. Me lanza. Me lanza cosas. A ver, espérame. Esto tal vez lo puedo... ¡Ay, jole! No. No se puede. Olviden lo que dije. ¡Ay, ay, ay! Ya vi cómo. Es empujarle. Le tengo que... ¡Oh, es como un Hadouken, mira! Es como Kamehameha contra Kamehameha. Él me lo lanza. Yo se lo devuelvo. Así. Le dejamos apretado hasta que le dé en la... ¡Ahí, justamente! ¡Uno! Va a un golpe. ¡Magnífico! Sigue así, dice el director. ¡Ah! Soy buen actor. Ya lo sabía. Resulta que tengo talento como actor. Y yo no me había dado cuenta. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Al tiro con el fuego, ¿eh? Este sí no se lo puedo devolver. Ya se convirtió en Bowser así de la nada. Échale, échale tu cosa. Échale tu cosa. ¡Ay! Ok, se la devuelvo, se la devuelvo. No. No funciona. Tengo que le sacar a... ¡Gomi Luigi! ¡Ayúdame! Entre los dos. Entre los dos, Gomi Luigi. Ni siquiera me veo. Sube la pura sombra. Pero entre los dos me necesita pudiendo. ¡Tómala! Venga. Somos unos cracks. Toma, te dio posión. Lo voy a retroceder acá porque la batalla ni siquiera se ve bien de este lado. Por el méndigo Empire State que está ahí en medio. Pero de este lado creo que sí podría haberse un poquito mejor. Un poquitito mejor podría haberse. Venga, venga, venga. Usted puede, usted puede, señor Godzilla Chafa. Godzilla Pirata. Levanza bolas de fuego que tengo que esquivar porque... ...grosas. Son dañidas para... ¡Está destruyendo todo! ¿Qué le pasa? ¿Qué estás pasando, Godzilla? ¿Otra vez? ¡Híjole! Ese sí me dio. ¡Y se ríe! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Tómala contra un edificio! ¡Y tómala contra el otro edificio! ¡Qué hubo! Pero ahora sí. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene la bola gigante! ¡Viene la méndiga bola gigante! ¡Sóplale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, presionamos, 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 presionamos. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Qué buena película! Yo sí la iba a ver al cine, ¿eh? ¡Epsilon contra las momias! No, Epsilon contra Godzilla. Y ahora sigue el fantasmita, este Chafa. ¡Es un pobre fantasmita indefenso! ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Y se le acabó! ¡La fama! ¡Corte! ¿Contento? ¿Se le nota? ¿Se le nota lo contento que está? Y me da el botón, ¡qué amable es usted! ¡Qué agradable sujeto! Pero claro, yo lo voy a llevar a la fama con una película digna de Hollywood. Y se metió a su estudio de Edison. ¡I'm a star! Tenemos el piso número 9, disponible para Investigation. Nada más me interesa Investigation por aquí. ¿Voy a ver una gema escondida? No, no creo. Puede que sí, ¿eh? Porque en este juego ya uno no sabe, podrían esconderlo donde fuera. Pero me interesa entrar a la sala del director, donde él está editando todo. Nada más para saquear su oficina. Mira, y tiene un Oscar arriba. ¡Toma ese cráneo! ¡Ah, no! ¡Es un cuchilito! ¡Se quedó un cráneo! No, pues no hay nada de gema por ningún lado. Pues si no hay gema, no me queda más que regresar al elevador para poner el piso número 9 y dirigirnos hacia allá de forma rápida y veloz. Porque tengo un hermano, una... Novia... No novia... Y tres honguitos, dos honguitos más que salvar. Así que hay que ir por ellos. Lo de Peach está muy triste, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Un mendigo gato! ¡Oh, no! ¡Oh, mendigo gato! Se acaba de... Y se fue muy campante el infeliz, ¿eh? ¡Ah, sí! Cochinada. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver lo que te... ¡Espera, mendigo gato! ¿Gato? Voy al gato. Aquí están las huellas. Aquí están las huellas. Dicen que para acá... ¡Oh, se metió de este lado! Ok, entonces nos metemos a este televisor y el gato estaría aquí. Aunque hay alguien barriendo. Este ven como... ¿Por qué está barriendo? Lo pusieron a barrer, joven. ¡Ah, qué! ¿Qué le pasa? Mío, mío, mío. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga pa' acá. El gato. Me interesa el gato. Ni siquiera me interesas tú. Dime dónde está el gato. Te mueres. Toma. Toma. Y toma. Viene otro, ¿eh? ¿Cómo les gusta atacar por la red? Estos infelices, fantasmas. Cobardes. De por sí ya se murieron y son cobardes. Con razón te moriste, men. Con razón te moriste, por cobarde. Voy. 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 No ni siquiera vine por ellos. ¿Dónde está el gato? ¿Y el gato? Bueno, voy a recoger todo mi dinerito porque si no... ¡Ay, no! No me alcanza para los chetos. A ver, las huellas del gato dicen que van por acá y que me meta a esta puerta. Me meto a esta puerta. ¡Ah, méndigo! Se salió. Se salió el gato. Me tiene miedo. Me tiene miedo el méndigo, gato. Toma. Oh, que la chihuahuas. No se queda ciego. Gato. Ah, que... Luigi. ¿Qué me atrapas al gato, Luigi? Toma. Ahora sí. Lo pesqué. ¡Ay, jole, suena! Se acabo de poner loco. Se acabo de poner loco el méndigo gato. Este, si mal no recuerdo, se mata así, mira. Así. ¡Ahí! ¡No! Ahí viene el gatito. Ahí viene. Se acerca. ¡Ahí! ¡Eso! Y luego lo pescas. Lo jalas y lo jalas y lo jalas. Y toma. Dos, tres, cuatro. Y se murió. Oh, le quité una cola. Ok, tiene tres colas. Ok, perfecto. Le arrancamos una cola. En la cola que yo le quité no está el botón, ¿eh? En la cola que yo le quité no está el méndigo botón. Así que habrá que irlo a buscar por tu lado. Esto no fue una victoria para nada. ¡Chihuahuas! Por lo menos ya me alcanza para mí, cheto. Ahí está el gato otra vez. Se subió. Se subió el méndigo. Ok. Voy por ti, méndigo. Voy por ti. Aguas. Aguas. Al tiro. Despacio. Despacio. Ahí viene, de hecho. Toma. Chiquión. ¿Por qué no le di? Ahí sí le di, ¿no? Se enojó. Se acaba de enojar otra vez. Se acaba de enojar otra vez. Y se puso bestia. Y se fue para allá. Ah, qué méndigo gato. Ah, chihuahuas, ¿qué es esto? Ah, chihuahuas, ¿qué fue eso? Ah, hay un méndigo bote de basura asesino. Ven, ven, baca bote de basura asesino. Toma. Ándele, no que no. No que no. Toma. Ven aquí, ven aquí. Ah, ya vi. Lo tumbas y luego le haces así. Y luego le sacas las cosas estas que lo poseyeron. ¿Y listo? No sé. No sé eso qué onda salió de la nada. Ok, vamos a buscar al méndigo gato. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Según esto, el señor gato se fue al piso de abajo. Yo estoy en el ocho. En teoría, el gato debería haberse ido al piso número siete. Vamos a bajar para allá a ver qué nos encontramos. Piso número siete, que es el de las florecitas. Debería haber rastro por aquí, ¿eh? ¡Oh! Oye, no me encontré al gato, pero ve lo que me encontré. Gemita, me engaché para acá y tengo cinco de las seis de este piso. ¡Wow! ¿Qué pasa si consigo todas? Gato, gato, comida para gato. Tiene vitaminas y también proteína. Entramos aquí. Aquí debería estar el méndigo gato. ¡Oh, sí! Aquí están las huellas. El gato se subió. ¡Hay un méndigo enjambre de fantasmita! ¡Ahí van! ¡Tómala, todos! ¡Venga para acá! Fácil, rápido, sencillo. Así se deshace uno de las plagas. Huellas, huellas. Aquí hay más huellas de gato. Y van hacia esta puerta. Aquí está el méndigo. Aquí estás, méndigo. Huellas, huellas. ¿Está dentro del armario? ¿En serio? ¡Sí, míralo! ¡Ahí es! ¿A dónde fuiste, méndigo gato? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Chihuahuas, ¿por qué nunca le atinan, Luigi? Ahí va. ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Ya se lo fue! ¡Uy! Ahora voy a pelear contra él. Vamos a aplicar la misma técnica. Me voy a voltear. Que se baje. Que se baje. No tengas miedo, Luigi. No tengas miedo. No tengas miedo. ¡Ahí vienes! ¡Toma! ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡Me acabo de equivocarte, botón! Me equivoqué de botón y empecé a echarle la luz. Quise aspirarlo. ¡Qué maldito! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gatito! ¡En tres, dos, uno! ¡Ahí, mero! ¡Tómala! ¡Ven, barca, gato! ¡Gato barato! ¡Comida para gato! ¡Tiene vitaminas y también proteína! Le quitamos una cola más, le queda una cola. ¿Le queda una cola? En teoría, si le queda una cola, significa que... Eh... Si logro quitársela, ya estará frito, ¿no? Si logro quitarle esa cola, siento que ya gané. Estás aquí, ¿verdad, gato? Aquí no está. Aquí no está. ¡Ah, sí, estás ahí, menudo! ¡No! Se me fue por la ventana. Traté de echarle la luz lo más que pude, pero creo que era inútil. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Gombie, Luigi, ayúdame! Venga, ahí va. Ahí va. Ahora sí, lo tengo. ¡Tómala! Venga, se murió. ¡Órale! Ese me salió de la nada. Ese men me salió de la nada. Yo creí que ya estaba libre de fantasmas este lugar, pero... ¡Oh, veo una méndiga cola y escondida en una sandía! Los gatos odian el agua, ¿no? Claro que el agua no sube porque, no sé, creo que la sandía está haciendo algo ahí. Tal vez, y solo tal vez, y quito esta sandiota de acá junto con Gombie, Luigi, claro, porque está enorme. Se la clavé en la cabeza, se la clavé en la cabeza, Luigi. Acá, y hacemos esto así. Se acaba de romper. Se acaba de romper esto. ¡Tómala, gato! Y ya, se transformó. Esta es la última pelea, en teoría. Porque le quiero una cola. Viene, viene, viene. ¡Ahí vas! ¡Toma! ¡Ven para acá, méndigo gato! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y te morí! Esa fue su última cola. Pero no se ha muerto. ¡Pero no se ha muerto! Solamente perdió la cola, pero sigue ahí vivo. Pero por lo menos me dio el botón. Ok, perfecto. ¡Uy, Luigi, uy! Con ese gato, ¿eh? Cuidado con ese méndigo gato, con que no te vuelvan a robar el botón, por favor, Luigi. Por favor. Sopas. Ok. Así no se bajaba. Pues ya estamos. Por fin. Y espero que no llegue alguien y me vuelva a robar mi botón, por favor. Por lo que más quieran. Que ya quiero subir al piso número nueve. Ahí está. ¿Cuántos pisos nos faltan? Ya ni siquiera he visto, ¿eh? Pero ya nos queda poco realmente. Ya vamos en el nueve, diez, once, doce, trece, catorce, piso quince. ¡Guau! Ok, no, sí faltan algunos pisos todavía. Y por culpa del gato, yo creo que ya hubiéramos terminado el siguiente piso si no hubiera sido por culpa del méndigo gato orlatero. Piso número nueve. Piso número nueve. Ay, qué miedo. Ay, qué méndigo miedo me da. ¡Oh, es un piso de dinosaurios! Este piso me gusta. Este piso sí me gusta porque es de dinosaurios. Ve nomás. ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes! Vámonos para acá a buscar gemitas porque creo que hay gemitas. Vean, esto es un easter egg muy bonito. Esto de aquí es un easter egg muy bonito. Ya vieron que tienen aquí como una pieza de ámbar con un mosquito adentro. Es una referencia a Jurassic Park. Por supuesto que sí. Pero me lo voy a llevar. ¡Guau! ¡Majia! Y una gema a la primera. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Excelente! ¿Cómo rompo? Ay, mira, le salen billetes de los hijos de Triceratops. Venga, venga. ¡Billetitos! Venga con los billetitos. Échelos. Vomítelos todos, Triceratops. Pájaro. Cuervo de oro. ¡Cuervo de oro! ¡Tómala! Estos huesos se mueven. Por algo deben de moverse. No sé por qué, pero por algo. Estos huesos también se mueven. Algo tienen. Tengo que descubrir qué es lo que tienen. Pero algo. Se los jurito. Mientras tanto, vamos a desvelar qué hay aquí en esta cortina. Jalo esto. No, tienen que ser las dos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Ponemos esto por acá. Jalamos este con Luigi. Jalamos este otro con Gomi Luigi. Y listo. Acabamos de develar el sequedad. Triceratops. Digo, un Triceratops. Un méndigo tiranosaurus rex. Y hay un honguito ahí. Ya lo vi. Hay un honguito. De ese lado. Yo voy a salvar al honguito. Claro que sí. Claro que sí, señor honguito. Yo te salvo. Ven para acá. Desde aquí te salvo, mira. Desde aquí. Salte. Salte, honguito. Salte, honguito. No, no, el honguito. ¿Se lo traga? No me digas que te lo tragas. Pues sí, se lo tragó. Pues sí, se lo tragó al señor honguito, ¿eh? Ay, caray. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para derrotar a esta cosa? Ah, un huevo. Claro. Claro que sí, con huevos. ¿Cómo le voy a hacer para derrotarlo? Pues con huevos, por supuesto que sí. Ahora voy por el otro. Toma, eso. Mientras está mordiendo el uno, el dos le da en el corazón, se le podría decir. No lo sé, pero le da, ¿no? Le da. Eso es lo único que yo sé. Se enoja, se enoja el tiranosaurio rex. Ay, no, me cayó con la jeta. Huevo, huevo, huevo. Ven para acá, huevo. Ven para acá, huevito. Toma. Lo pescó. Me hace falta otro huevo, ¿eh? Chance y Gomiluigi sirve como anzuelo. Muérdeme. Muérdeme, cosa. Ya va. Ya va. Sí, funcionó. Acaba de funcionar. Tómala. Le acabamos de encontrar otra función a Gomiluigi. Es como un Yoshi. Es sacrificable como Yoshi. Aguas, que ya se enoja y ya no tenemos huevos. Uy, me quedé sin huevos. Uy, me quedé sin huevos. Uy, me quedé sin... Aguas, cuidado que esa cosa sí hace daño, ¿eh? Sí hace daño, sí. Claro que sí hace daño. Vamos a lanzarle a Gomiluigi. Que te muerda, Gomiluigi. Que te muerda, Gomiluigi. Bueno, le voy a dar esto. Y lo voy a jalar este. Y se lo voy a lanzar también. No, ese no funcionó. Ese lamento decirles que no funcionó. Y ese tampoco funcionó. Ay, es cuando se levanta. Ya, ya, ya vi. Justo cuando se levante, le tengo que dar. Mira. Se va a levantar. Se va a levantar. Se va a levantar. Ahí. Tómala. Vientos huracanados. Toma. Bien, tres golpes. Lo estoy dejando sin cosquillas. Lo estoy dejando sin cosquillas, ¿eh? Uy. Mal golpe. ¿Qué mal golpe? Necesito atimar menos. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Ahí estás! ¡Tómala! Ese fue el último, creo Sí, definitivamente sí ¡Tómala! Se le cayeron hasta los dientes de la impresión ¿Gané? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que todavía no ganamos, ¿eh? Creo que todavía no ganamos No, definitivamente todavía no ganamos La cosa está a punto de ponerse muy ruda Ok, acaba de salir el cavernícola No sé por qué carambas Pero se bloquea con un hueso Y si le doy con otro hueso, tal vez funcione ¡Aguas, aguas! ¡Oh, no, 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 no! Estoy sin corazones Estoy sin corazones Estoy a punto de morirme y estoy todo mareado Aparte Corazón Necesito corazones Venga, venga, señor fantasma Venga ¡Ahí! ¡Eso! Justo cuando se atora Vienes, vienes, vienes conmigo Tú te vienes conmigo, ¿eh? O sea, que le hayamos quitado toda la vida a Luigi ¡Ay! Bueno, le pude haber quitado más, creo Le pude haber quitado más vida Pero por lo menos recuperamos un poquito Un poquitito nada más Tírale Tírale, grandote Tírale, grandote ¡Ay, joder! Bueno, me dio un corazón Me regaló un corazón No sé si fue a propósito, pero Me regaló uno ¡Venga! Me acabo de dar un logro No sé ni por qué Pero ahí está el logro Mío, mío, mío Creo que lo mato, ¿eh? Lo mato aquí Sí Se murió De dos No, se quedó A tres de vida Méndigo Si le hubiera bajado un poquito más de vida La última vez Lo habría logrado ¡Rack! ¡Dios! ¿Bien? ¡No, Luigi! Ya la regaste Híjole Me puede matar, ¿eh? Me puede matar Si me mata Tengo un huesito de reserva Si me llega a matar Tengo un huesito de reserva Y aquí hay corazón Dame mi corazón ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Atento! ¡Sal! ¡Salto! ¡Y! ¡Toma! ¡Dale! ¡Eso! ¡Uy! Un poco y no se podía ¡Uy! 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 ¡Este me la compré un poquito más! ¡Pero vas para dentro de tu casa! Y soltamos al honguito No me dio piso Realmente No me dio botón Para subir al siguiente piso Pero lo que sí me dio Fue a mi amigo el hongo A mi amigo el hongo Que acaba de ser rescatado por mí No Mario No, no, no No Mario No Yoshi No Peach Yo Luigi Del que todos se burlan ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Este me! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Bien contento el honguito! ¡Ajá! Los honguitos son como pequeños bebés en pañales Si se dan cuenta ¡Ay! ¡Tiene un botón! Ni me acabo de dar cuenta ¡Tiene un botón! ¡B2! ¡Ah, caray! ¡B2! ¡Rescataste otro Toad, Luigi! ¡Perfecto! ¡Muéstrale el cambio hacia el elevador! El camino hacia el elevador Y yo me aseguraré de que esté sano y salvo en mi laboratorio ¡Uki, uki! ¡Tóca, toca! ¡Suki, su! ¡Suku, suku! ¡Saka, suku! ¿Qué es esto? ¿Este es el garrón o el mono ese? ¡Ándale! ¡Ándale, honguito! ¡Perdón! ¡Perdóname, honguito! Oye, ¿te puedo aventar? ¿Me das chance, honguito? Es que, fíjate, señor hongo Que tengo unas cosas que romper de este lado Mira, por ejemplo, está esto ¡Ja, ja, ja! El hongo me va a servir de mucho En este nivel Por acá también ¡Mamala! ¡Dinero, dinero, dinero, hongo! ¡Agárralo todo, hongo! ¡Venga, chap, acá, Mr. Ungation! ¡Ahí está! La olla del oro ¡Pero puro tesoro! ¡Uy! ¡Este trae gema! ¡Este trae gema, honguito! ¡Al tiro, eh! ¡Al tiro que ese trae gema, honguito! ¡Uno! ¡Quítate, hongo, que te apachurro! ¡Mía la gema! ¡Mía la mendiga, gema! ¡Listo! ¡Tenemos tres! ¡Así, de rápido y sencillo! Gemita ¡Aquí también, míralo! ¡Escondida la gema, eh! ¡Qué hubo leones! ¡Hombre! ¡Las vamos a conseguir todas, honguito! ¡Y tú me vas a ayudar! ¡Uh! Acabo de encontrar el dispositivo secreto ¡Tómala! ¡Y puerta secreta! ¿Y qué crees que hay en esa puerta, honguito? ¡Ábrete, sésamo! ¡Y tenemos otra gema! ¡Por supuesto que sí! ¡Ve, ya tenemos cinco! ¡Falta una, hongo! ¡Ayúdame a encontrarla! La última debería estar por aquí, mire ¡Mire, señor hongo! ¡Tómela! Ahí está La última gema Y por primera vez en el juego Acabamos de conseguir Todas las gemas De un piso ¡No puede ser! Súbase al elevador, muchacho Y váyase con cuidado, eh Por la sombrita No se me vaya a quemar ¡Qué cansado! Híjole, creo que ya se enojó Y les dijo Váyanse por él ahorita Creo que sí Vienen a atacarme ¡Veamos, Luigi! Solo tienes que encontrar A... Un todo más A la princesa Peach Y a tu hermano Mario Ya casi, muchacho Buena suerte ¡Je, je, je! ¡Tiki, tiki! ¡Tuku, tuku! Híjole, ese profesor Se preocupa tanto por mí Nunca nadie se había preocupado Tanto por mí ¡Ah, jale! Ah, no, sí Ese cofre ya lo abrí Es que vi un cofre En el espejo Y dije No manches, un cofre Pero no, sí Ya me acordé Que ya lo abrí Ese cofre El piso B2 ¿Cuál es el B2? Es el de hasta abajo, ¿no? ¿Es el B2? Es el piso de hasta abajo O sea, es el sótano 2 Este sería como que el sótano 1 Y estas son las calderas ¡Wow! ¡Vamos a las calderas! Esto se va a poner caliente Piso B2 O sea, sótano 2 El de las calderas ¿Para qué querrían calderas En un hotel? Bueno, para el agua caliente Puede ser, ¿no? ¿Puede ser que con calderas Se refiera al boiler? Sí, mira Es como que el sistema de tuberías Donde se calienta el agua Y así Donde vive el conserje Básicamente, ¿no? Vamos a chupar todo esto Porque creo que hay cosas buenas No, no es cierto Les estoy mintiendo No hay nada Esto se ve interesante Y también se ve complicado Así que lo vamos a dejar Para el episodio que viene Porque por aquí voy a dejar El capítulo El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si no se han suscrito Suscríbanse Que es total Y completamente gratis Pero por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!